¡Dos y tres niños! Vámonos chicos, ¿ya? Continuamos con la ruta ¡Gracias! 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 Y andando despacio estamos a 4.400 metros de altitud y falta de oxígeno ya aquí! Este es lo que nos queda todavía Mira donde estamos Chido aquí Ya queda menos, ya queda menos para la cima Estamos a 4.500 metros de tu Punto alto de nuestro ranking Y esta ciudad, madre mía, es difícil Y esta ciudad, madre mía, es difícil Espectacular el valle, es muy precioso el valle, cuando hemos ido ya perdiendo altura, el río, hemos querido quitar la ropa todavía se ve la montaña en la baja, pero esto ya está más difícil. Ahora sí es el tabú, normalmente a 4.600 metros, que locura. Bueno, pues nada, aquí seguimos. Estamos esperando a que prepare la comida y después de la comida seguiremos la ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!